Hemos tenido en el día de ayer el desarrollo del sorteo para lo que es matrícula 2020. Bueno, una jornada realmente muy buena, con un buen balance, porque participaron casi 150 personas de este sorteo. Tenían que asistir las familias con sus hijos. Las vacantes eran muy poquitas, así que bueno, quizás siempre quedan un montón de chicos interesados. Siempre les decimos que lleguen de nuevo al colegio, que vuelvan a acercarse. Pero bueno, desgraciadamente siempre quedan muchos afuera. Las vacantes eran nada más que de 24 sobre 78 inscriptos. Así que con una jornada muy ordenada, hemos tenido la visita de los papás, de los chicos. Sí, es interesante que la comunidad conozca que tenemos varias escuelas participando de este sorteo. Hemos dado también la oportunidad de que participen las colonias, como la colonia La Carmencita, que bueno, tuvo la oportunidad de ingresar un cupo. La comunidad de Washington con un alumno también. Y las escuelas de aquí de la localidad, que tenían por supuesto cupos más grandes, también en función de sus matrículas. De modo que bueno, se ha cubierto con cinco escuelas. El Centro Educativo Guido de Hispano, el Centro Educativo Napoleón Uriburu, el Centro Educativo Luarracín de Puyredón. Y así con las escuelas también externas, como les comentaba. Bien, hay, aparte de los titulares, ¿quedan algunos suplentes también? Sí, por supuesto, porque bueno, en estos días también otros centros hacen sus sorteos. De modo que bueno, es importante que haya también cupos para aquellos que puedan estar interesados y que queden en lista de espera. Así que se ha hecho también sorteo de vacantes para aquellos que quedan en lista de espera. Cuando Patricia, una consulta, cuando ingresa el chico que ha sido sorteado, ha sido elegido, ¿qué tiempo tiene en el colegio para decir, bueno, no puedo seguir? Bien, Roque, muy importante la pregunta. Nosotros tenemos la matrícula definitiva, la primera quincena ahora de diciembre. Así que bueno, en estos días hay mucho movimiento, los papás están atentos, están en contacto con la escuela, para bueno, definir ya los 24 alumnos que van a formar parte de la estructura del primer año del ciclo lectivo 2020. También teníamos tres alumnos que formaban parte de familiares, que tienen ingreso directo, sean hermanitos o hijos de profesores. Patricia, bueno, teniendo en cuenta que ya van a estar con segundo año, el próximo año justamente, y se suma el primero, ¿dónde va a funcionar el colegio? Mira, en este momento todavía no tengo esas definiciones, pero sí estamos evaluando aquí dentro del mismo centro educativo las distintas dependencias con las autoridades que también nos han recibido aquí en Napoleón. Ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de usar todo el Zoom, que es un espacio de buenas dimensiones para cubrir realmente la multitud de personas que teníamos en este sorteo, ¿no? Así que muy agradecidos con el centro educativo Napoleón Uriburu. En lo que respecta a la escuela nueva, próxima escuela proa, digamos que está la construcción en frente de este colegio, bueno, han estado trabajando muy avanzadamente. Sí, ayer justamente tuvimos una bomba de cemento que empezó a rellenar columnas, que bueno, vienen y cargan el cemento y se llegan a la localidad en camiones, así que hemos podido ver en la obra bastante movimiento, estuve allí con los arquitectos, así que bueno, la idea es que ojalá que pueda ser a paso sostenido la ampliación de la obra, porque bueno, crecemos también y necesitamos ediliciamente nuestros espacios. El hecho de que esté enfrente y usted mismo ve el inicio y el avance de la construcción abre muchas expectativas. Así es, y bueno, y los chicos también, ¿no? Eso nos llegamos con los mismos alumnos, ellos van viendo realmente una linda experiencia que puedan ir viendo construir su propia escuela y puedan llegarse al predio y van viendo los avances de la obra, esperemos que continúe a buen paso.